Grupo de Oro Presenta En total, el competidor moreliano de 48 años de edad A lo largo de su carrera, suma 7 preseas en total Con saldo de 3 de oro, 3 de plata y 1 de bronce Apenas en Londres obtuvo la medalla de plata en los 100 metros Y el bronce en los 200 metros Que fue el último metal de toda la delegación mexicana Que asistió a los citados Juegos Paralímpicos Con imágenes de Daniel Hernández, Agencia Cuadratin